Dejen de estar hablando del pasado que ustedes prometieron que iban a resolver en este sexenio y lo único que han hecho es dar pretextos. Ustedes, los de Morena, son quienes han traído la mayor violencia contra las mujeres y además es López Obrador quien ha recortado más dinero en la historia de México al presupuesto de los programas para mujeres. Les importa madre lo que piense el pueblo de México. Guanajuato lo gobierna el PAN y está infiltrado el crimen organizado. ¿Y cuántos asesinatos se han perpetrado en Guanajuato, señores? No se hagan pender. No quieran engañar al pueblo de México. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Tops MX. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos la endejearon, se lo dijeron de frente y en su carota hacia la senadora Lili Tellez la atundieron, la senadora Lucía Trasveña y Mónica Fernández y Antares Vázquez. Esto fue lo que pasó. Vamos a escuchar así se suscitó en el Senado en este orden cronológico. Escuchemos con atención. La palabra hasta por dos minutos a la senadora Lili Tellez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. En este contexto de los hechos de violencia en nuestro país contra las mujeres no es necesario que los de Morena se vayan a hablar hasta la época de Cristóbal Colón o de Hernán Cortés. No, 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 yo les pregunto a ustedes dónde están ahorita los de Morena ante la explosión de violencia que ha traído el gobierno de Morena. Y en particular la violencia que se ha sido más perniciosa con las mujeres en el sexenio de López Obrador. Vale la pena mencionar un caso que nos ha estremecido en Sonora que acaba de suceder. A una mujer, a una joven mujer de 23 años, de nombre Paula Yoset, la dejaron entrar sin ninguna aportación de identificación oficial a un penal que depende de la hoy candidata al municipio de Hermosillo, a candidata a presidenta municipal, la dejaron entrar a una supuesta visita conyugal. Ese día murió adentro del penal en Hermosillo, Sonora. Dicen que de un infarto. Y hasta el siguiente día unas personas se la sacaron de ahí y la fueron a aventar prácticamente su cuerpo a un hospital en Hermosillo. La madre de Paula Yoset está pidiendo justicia, está suplicando justicia para su hija. Y las autoridades del gobierno de Sonora y la candidata de MC, por cierto, a la presidencia municipal de Hermosillo, que era la responsable de los penales, no dicen nada, porque no les importa la vida de una muchacha de 23 años, a quien además le robaron todas sus pertenencias. Dejen de estar hablando del pasado que ustedes prometieron que iban a resolver en este sexenio. Y lo único que han hecho es dar pretextos. Ustedes, los de Morena, son quienes han traído la mayor violencia contra las mujeres. Y además, es López Obrador quien ha recortado más dinero en la historia de México al presupuesto de los programas para mujeres. Dejen su hipocresía para otras cosas. Bueno, así se le va a responder la senadora Mónica Fernández. Ahora escuchemos con atención. Desde el uso de la palabra la senadora Mónica Fernández Balboa, hasta por dos minutos desde su escaño del Grupo Parlamentario Morena. Gracias, senadora presidenta. Como grupo parlamentario de Morena, por supuesto que estamos de acuerdo y nos sumamos a este reclamo que hace nuestra compañera del PT, esta demanda tan sentida para todas las mujeres. Y exigimos una investigación a fondo, exigimos que no haya impunidad. No vamos a tolerar, como no lo hemos hecho nunca, la violencia, ningún tipo de violencia contra las mujeres, bajo ningún motivo, en ninguna circunstancia. Ni en Zacatecas, ni en Guanajuato, ni en Chihuahua, ni en ninguna parte donde traten de esa manera a las mujeres. Pero también aquí hacer eco a lo que acaba de decir la compañera Soledad, tampoco estos hechos se deben de prestar a la politización. Máxime, cuando lo agarran feministas de ocasión, que lo único que quieren hacer es sus prácticas electoreras. Lo que pasó fue un asunto que nos duele a todas las mujeres. Y como mujeres y como grupo parlamentario que estamos defendiendo siempre los derechos de todas y de todos, exigimos una investigación a fondo y exigimos que no se vuelvan a dar conductas de esta naturaleza en ninguna parte del país. Y también, ya que se mencionó a un Estado con una triste historia de violencia y de impunidad, también así alzar la voz en ese Estado por aquella tragedia tan terrible de la guardería ABC. Eso también nos debe hacer alzar la voz. Muchas gracias y en Morena nos sumamos a este reclamo de justicia y no impunidad por los hechos ocurridos en Zacatecas. Gracias. Bueno, pues llegó el momento de la senadora Lucía Trasviña, así le dijo a Lili Pérez. Senadora Lucía Trasviña, hasta por dos minutos. Por favor. Llegando y diciéndoles que es sumamente penoso, lastimoso que sean adultos y que se dicen ser representantes del pueblo. Hoy más que nunca queda evidenciado que ustedes están al servicio pleno de la derecha del mundo. A ustedes les paga Soros, a ustedes les paga BlackRock y les importa, madre, lo que piense el pueblo de México. Guanajuato, Guanajuato lo gobierna el PAN y está infiltrado el crimen organizado. ¿Y cuántos asesinatos se han perpetrado en Guanajuato, señores? No se hagan pendejos, no quieran engañar al pueblo de México. Ustedes son cómplices del crimen organizado y es lo que les dejó de herencia el García Luna mientras él está preso en Nueva York. Ustedes le están operando, cabrones, y por lana. ¡Ah! ¿Qué no les da vergüenza? ¡Qué cínicos! No quieran enturbiar el proceso electoral. El lodo y el fango donde ustedes se revuelcan no se va a mover porque el proceso va limpio y vamos a ganar y los vamos a derrotar porque son unos asquerosos. ¡Tómala! No se quedó así. Lili Tellez se molestó y así salió a debate. Concede hasta dos minutos la tribuna a la senadora Lili Tellez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Agradezco a la senadora Lili a Margarita por llamar la atención a todos para que escuchen mis palabras. Muchas gracias. Qué bueno que usted pone el ejemplo siempre escuchándome y qué bueno que llama a los demás a que me escuchen. Es usted muy generosa. ¿180 mil muertos de AMLO no le parece una cifra pesimista a la candidata Claudia Sheinbaum? ¿180 mil muertos no le parecen algo que deba llevar al pesimismo? ¿Con cuántos muertos le parece a ustedes y a su candidata Sheinbaum que se puede tener una actitud pesimista? ¿190 mil? ¿200 mil? ¿250 mil? ¿Cuántos muertos más necesita Claudia Sheinbaum para que le duela la situación? 180 mil muertos merecen más que pesimismo. Merecen nuestro dolor y solidaridad de todos los mexicanos. Hay que ser una sinvergüenza para decir que con 180 mil muertos no alcanza para ser pesimistas. ¿180 mil muertos por sus abrazos y acaban los de Morena de definir su nuevo pacto con el crimen? Ya lo están clarificando a los mexicanos. Al negarse a que existan cárceles de alta seguridad en México, a Claudia Sheinbaum le tembló la mano, le tembló la voz y le tiemblan las rodillas frente al crimen organizado. Por eso le está garantizando al crimen organizado que seguirán siendo los dueños y señores que operan las cárceles de México. Que lo sepan los mexicanos. Ustedes de Morena, se los repito, no les va a alcanzar la vida para tratar de justificar que AMLO corrió presto y solicito a ponerse a las órdenes de la madre de uno de los capos que más ha ensangrentado al mundo. La vergüenza para ustedes, Morena, brazo político del crimen, y el crimen, brazo armado de ustedes de Morena. Para nada se concede hasta dos minutos. Bueno, ya la cereza del pastel con la senadora Mónica Fernández. Escuchemos con atención. Se concede hasta dos minutos la tribuna a la senadora Antares Guadalupe Vázquez a la torre del grupo parlamentario Morena. Perdón, senadora Antares Vázquez. Gracias, presidenta. Ya se va a hacer para mi rutina explicarle al pueblo de México que la ignorancia da valor. Hay una persona, muchas pues, pero hay una en particular, sumamente ignorante aquí, pobrecita, que ha sido siempre de impostar la voz como en la tele, dando las noticias de manera muy dramática. Pero miente como respira. Y además, la señora es tan ignorante que no sabe de dónde surge la violencia. Y hay que entenderla, pueblo de México, está en campaña. Y como no tiene una sola propuesta, como no tiene ninguna cuestión viable que ofrecerle al pueblo, y como no va a ganar la elección de mayoría, porque es imposible que el pueblo de Sonora le vuelva a creer, va a perder. Entonces, va por la vía plurinominal una persona que ha criticado tanto a los plurinominales. ¿Será una senadora plurinominal? Pues si el pueblo decide votar, ¿verdad? A ver si sí. Entonces, hay que entender, pueblo de México, que la señora impostada del reality show tiene problemas, además, de salud. Yo creo, porque odia mucho, odia mucho y el odio enferma. Tiene problemas graves de salud. Pues tiene problemas de propuesta. Tiene odio compulsivo hacia Claudia Sheinbaum. Que, por cierto, déjenme decirles, pueblo de México, durante los cuatro años que Claudia gobernó la Ciudad de México, abatió el índice de homicidios en 54%. Así que Claudia Sheinbaum sí sabe combatir la inseguridad. A diferencia de la señora X, que su gran propuesta fue quitar las micheladas en su demarcación, porque con eso ya se iba a componer la violencia y la inseguridad. Hay niveles. O sea, por ahí ya decía una persona, si es para invitar a una fiesta, invitaría a la señora X. Pero para hablar de cosas serias, a la señora X y a la señora de los montajes también la pueden invitar a la fiesta. Pero para hablar de cosas serias, le van a hablar a Claudia Sheinbaum. Aunque les duela, aunque les arda. Es cuanto. Gracias. ...hace de hasta dos minutos la... Pues amigos, así se tundieron. Re que te bonito. A Lili Tellez. Barrieron con ella, con su cara en el Senado. Pues, ¿qué piensas al respecto? Deja tu comentario. Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Notitops MX, activa la campanita para que tienes las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden, que más Notitops y Tops. Aquí en Notitops nos vemos. Hasta la próxima.